Bueno, estamos de vuelta. Esto fue muy rápido porque sabemos que las llamadas empiezan a fluir y son las 8 con 40 minutos. Así que tenemos un poquito menos de 20 minutos para poder empezar a construir este sueño, el sueño de Jennifer, que como decía en un principio va más allá de solo la fiesta de los 15 años, pero ya tenemos la primera llamada. Esto me buenas noches. Buenas noches, Tuti. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Te saluda Nora Banegas de Pastelería Ánfora. Ay, qué lindos. Gracias por todo lo que nos han dado y qué linda otra vez estar pendiente. Sí, pues mira, aquí llamando, queriéndonos sumar a este sueño porque sabemos lo importante que es tener un mundo que celebre. Queremos ayudarlos y bueno, ofrecerle su pastel de 15 años a Jennifer. Ay, Asterisa, me puse. Muchísimas gracias. Ya hay pastel, Jennifer. Muchísimas gracias y bendiciones. Así es como se empiezan a construir las cosas. ¿Ya ve? Ya hay pastel de quinceañera y yo sé que vienen muchas cosas más. Estamos esperando. Su llamada ya está apareciendo el teléfono en su pantalla para que usted se comunique con nosotros. Teléfono de estudio 2440-5154. Todavía lo logré ver. 2440-5154 para que se comunique con nosotros y podamos ir construyendo el sueño de Jennifer. Y bueno, y ya has pensado, imagino que has soñado con el momento como lo comentábamos. ¿De qué te gustaría el pastel? Ya que lo tenemos ahora démosle, ¿verdad? De chocolate. De chocolate. O de helado. De helado. Y si se derrite. Es delicioso, los pasteles de suelo son muy ricos, pero bueno, vamos a, ya, seguramente ya tomaron ahí nota del asunto. Amigos, el teléfono está listo para poder seguir recibiendo sus llamadas. ¿Ya tenemos otra? ¿Escuché? ¿No? ¿No? Muy bien. Perfecto. Creí, creí haber escuchado por ahí algo. Pero igualmente, nuevamente ponemos el cintío en su pantalla. ¿Por qué? Porque, porque cuando conocimos de tu historia, Jennifer, vimos también, me contabas que tienes cinco hermanos además de ti. ¿Cuántos años tiene el hermano que te sigue? Va a cumplir 12. 12 años. Y después vienen otros cuatro más, ¿cierto? ¿Qué te gustaría para ellos? Bueno, que estudiaran todos, que tuvieran ropa, buena ropa. ¿Quiénes de ellos sí estudian? Estudian, solo, solo somos tres que estudian y otros tres que van a guardería. ¿Porque están muy chiquitos? Sí. Sí. ¿Qué más te gustaría para ellos? ¿Que tuvieran mejor ropa, nos decías? Sí, que tuvieran sus camas, su roper. ¿Cómo duermen actualmente? Solo tienen dos camas, mi mamá duerme una con su esposo y ellos duermen en otra cama. ¿Los cinco duermen en una cama? No, tres. Tres. ¿Y los otros dos? Están con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Ajá. Ah, muy bien. Están como repartidos de alguna manera. Es difícil, imagino, para usted, Evelyn, tenerlos en distintos lugares. Sí, el año pasado resulte embarazada del bebé que tengo de año y medio y tuve que no estaba trabajando y mi esposo estaba tomando. Entonces, mi papá me decidió ayudar con dos, pero ha sido muy difícil separarme de dos. Seguramente, Evelyn. Tenemos ya otra llamadita y por eso voy a detener su relato. Vamos a recibirla en este momento. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, Tuti. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Gisela Pérez, le saluda, de Almacenes Japón. ¡Ay! Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le van? Gracias a Dios bien. Cuéntenos. Tuti, solo para comentarle, nosotros como Almacenes Japón queremos apoyar a esta familia, entonces estaremos colaborándoles en entregarle una cocina y una refrigeradora a la familia para que puedan estar cómodos, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias por su apoyo y por su ayuda en este caso. ¡Wow! Ya vio, Evelyn, una cocina y una refrigeradora. ¿Qué tal le caen? ¡De lujo! ¡Imagínense! ¡Qué emoción! Y es que así es como vamos construyendo porque hay muchas personas que de verdad están pendientes. Esto lo podemos hacer una vez al mes, ojalá fuera a diario, pero una vez al mes porque tenemos de verdad. Este es un gran trabajo también de investigación, pero también nos da la posibilidad de reunir a las personas que quieren ayudar realmente. Y gracias a quienes ya se han sumado a este sueño porque vamos construyendo. Lo lindo, Jennifer, te voy a contar, es que cuando termina el programa, porque a veces no nos da tiempo de recibir todas las llamadas. Los teléfonos se congestionan y a veces bota la línea. Eso me imagino que es lo que está pasando de por qué no han entrado más llamaditas. Son las 8 con 44, pero de igual manera cuando termina el programa siempre nos quedamos recibiendo llamadas, nos quedamos recibiendo a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos. Gracias de verdad por toda su ayuda. Quisiera, Ana, que usted me comentara, ¿cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres. ¿Todas son mujeres? No, son varones. Ah, tres varones. Tres varones y dos mujeres. Ah, tres varones y dos. Cinco tiene entonces. Ah, bueno. ¿Cómo ve usted a sus hijos, a sus hijas? Por ejemplo, el caso de Evelyn, ¿cómo lo ve usted? Pues, fíjese que, mire, uno trata la manera de aconsejar, la verdad, y la verdad que a veces, pues, la desobediencia, ¿verdad? Entonces, le dice uno, mira mi hija, son muchos niños y necesitan tiempo, ¿verdad? Claro, es que empezó muy jovencita también. Muy jovencita. Mira, a ver, te habla Enrique Botelli, mira. Ay, mi queridísimo Enrique, ¿cómo estás, Botelli? Sí, bárbaro. Mira, acá, bueno, representando al Salón Estefan, como sabés, estábamos viendo y realmente, primero queremos felicitarte por tu programa, que nos parece fantástico. Gracias. El construir sueños para los demás, realmente nosotros queremos ser un ladrillito más de todo esto, y qué bueno que nos podamos comunicar con vos para poder participar en esto. Mira, estaba viendo a Jennifer, y bueno, el Salón ha decidido regalarme y dejarla más linda de lo que es, este, regalándole el maquillaje y el peinado. ¡Guau! Bueno, la vamos a esperar por el Salón, queremos ver cómo se pone linda y disfruta de la noche de sus 15 años. Perfecto, gracias a Estefan, gracias a Enrique Botelli por estar con nosotros. Tengo que decirte que él es mi estilista, él es el que me corta el pelo, él está siempre pendiente en nuestro programa, y por eso te agradezco tantísimo que estés presente, Henry, de verdad, con todo cariño, te va a dejar guapísima, ya ves. ¡Muchísimas gracias! Ya ves, vamos construyendo, ya tenemos pastel, ya tenemos peinado, ya tenemos, ya vamos haciendo la fiesta, ¿ah? Dígame. Yo le quería comentar algo. Por favor, dígame. Ya que nunca lo he hecho, es darle gracias a Dios por ella, porque ella no es mi mamá. Ella no es su mamá. Ella me crió a la edad de tres años, junto con cuatro hermanos que todos estamos separados, pero mi mamá nos abandonó y mi papá se quedó solo. Ella se casó y nos recibió a mi papá más que todo con nosotras dos, porque nosotras dos no somos hijas de ella. Pero si son hermanas ustedes. Sí, hermanas. Y ella me ha apoyado, aunque como dice he sido rebelde, porque no he sido una buena chica, pero igual no me he dejado llevar de sus consejos, y tal vez por eso me ha tocado un poco duro la situación. Pero estoy muy agradecida con ella, porque me enseñó valores y la educación, que es lo principal. ¿Qué tiene usted que decir? Yo las quise mucho, que la quiere mucho. Yo las quiero, los quiero a todos. Yo los crié y, ¿cómo se llama? Sí, me casé, tenía cuatro hijos. Me casé con él y me hice cargo de tres, de uno no, y hasta la fecha pues me quieren mucho. Ellos, cuando yo llego a sus casas, pues me atienden. Las dos, ellas, póngale que llego a su casa y me sirve, sin miseria, sin quede para mi hermano. La consienten también. Sí. Ana, perdón que la vuelva a interrumpir y con su emoción tan linda que nos está compartiendo y un momento muy emotivo. Gracias también Evelyn por comentarnos esto tan íntimo. Vamos a recibir otra llamadita más. Aló, muy buenas noches. Buenas noches Tuti, es un gusto saludarla, que Dios la bendiga por esta actividad tan linda. Gracias, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Gladys Flores y en esta noche quiero concederle a esta señorita y efectuarle la misa. ¿La misa? Sí, así es. ¿La misa? Sí, sí, claro, claro que se la concedo con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias Gladys me dijo, ¿verdad? Sí, así es Tuti. Que Dios la bendiga. Mire qué momento especial el que también le ha regalado hoy a Jennifer. No, con muchísimo gusto, con mucho gusto. Para mí es de gran bendición poderle donar a esta niña esa misa. Mire qué regalazo. Muchísimas gracias Gladys por su generosidad y por estar hoy también presente. Ya misa y todo, ya viste. ¿Cómo te sientes Jennifer? Bien. Sí, ¿cómo va esa emoción? Estás así como tímida. A ver, hable un poquito, princesa, hable. Pues me siento bien y gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, pero hay muchas más sorpresas. Yo sé que hay más sorpresas porque... Siempre ha sido tímida. Siempre ha sido tímida. Bueno, no, cada quien tenemos nuestra personalidad y es válido, por supuesto, pero la emoción claro que llega. Y hoy creo que ha sido un momento muy lindo porque como tú decías, Evelyn, a veces se nos olvida decirle a las personas importantes en nuestra vida que son importantes y aunque nos enojemos, aunque nos peleemos, etcétera, hay momentos y hoy creo que ha sido muy lindo ese momento que tú nos has regalado, Evelyn, de recordarnos que a esas personas vale la pena decirles que los queremos. Y así como usted también lo ha hecho hoy, Ana, decirles que las quiere y eso ha sido un gran regalo para nosotros también y sé que es de bendición para muchos más. ¡Aló! ¡Muy buenas noches! ¡Aló! Buenas noches. ¿Qué tal, Luti? Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Le saludo a Lucía de la tienda de vestidos de De Blanco. ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso me emociona mucho! ¿Oíste? Aquí estábamos viendo el... Sí, díganos, Lucía, por favor. Aquí estábamos viendo el sueño de Jennifer y queríamos, pues, que llegara a ver nuestros vestidos para poder apoyarle con el sueño de su vestido de 15 años. Bueno, a ver, le vamos a preguntar si quiere. ¿Quieres ir a ver el vestido de 15 años? ¡Sí! Dice que sí, Lucía, dice que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por este regalote. Será un gusto tenerlas por ahí. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias y bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Tuti. ¡Feliz noche! Muy feliz noche para ti también. Una vez más, quiero recordarles a nuestros amigos que yo sé que hay muchas personas que se quieren sumar a este sueño. Así nos ha pasado en cada uno. Es que lo digo con certeza porque no ha habido un solo sueño en donde más personas se quedan llamando o me escriben por Twitter o Facebook, nos escriben al programa, etcétera, y que quieren sumarse y salen regalos, más regalos y más regalos. Así que nosotros, de parte de la producción también, Jennifer. ¡Gracias!